chicos y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar la mejor técnica para farmear para maxear su aldea en el menor tiempo posible es un método de farming bastante bonito que no aburre porque consta de dos fases primeramente nos vamos a mover en dos ligas o tres vienen siendo oro cristal y maestros vale la primera fase de esta de este método de farmeo viene siendo el la siguiente nos vamos a hacer un ejército para ganar las partidas un ejército relativamente fuerte en mi caso uso gigantes con magos y pecas que viene costando un poquito más de 400 mil de elixir rosa pero realmente en este nivel de ligas de copas nos vamos a encontrar con muy buenos botines y ahorita les voy a mostrar algunos ataques entonces con este ejército vamos a hacer lo siguiente empezaremos a atacar aldeas ya sea fuertes medias fuertes abandonadas las abandonadas las vamos a arrasar sinceramente sin héroes sin castillo con este ejército y cuando lleguemos a la siguiente liga que viene siendo maestros maestros tres maestros dos donde ya no te salgan aldeas aldeas abandonadas buenos recursos chicos nos hacemos puros duendes sin hechizos esto va sin hechizos puros duendes y farmeamos bajamos copas farmeando atacando con duendes a únicamente aldeas abandonadas al pues recursos de minas esto es súper sencillo súper efectivo en lo personal chicos yo no utilizaba vamos a buscar una aldea para atacar con el ejército que tengo hecho y llegar a maestros en lo personal yo no usaba duendes no usaba lo he dicho claro no usaba pero después de que varios de ustedes me comentaban esta técnica pues lo he probado y realmente es una es una manera bastante efectiva bastante entretenida porque estás como que ganando los ataques subes de copas a razas aldeas y de repente ya pues le cambias hay que bajar copas porque ya no salen recursos buenos le cambias a farmear con puro duendes y también pues es entretenido de estar realmente en mi caso 260 duendes de nivel creo que es un nivel 7 en el ayuntamiento 11 o 6 no sé me viene saliendo a lo mucho en 50 mil de elixir es impresionante es súper barato porque imagínense con 260 duendes yo puedo hacer bastantes ataques unos 3-4 y puedo robarme un millón en esos ataques con únicamente 50 mil de elixir rosa a ver voy a atacar esta aldea para que vean que es un ejército fuerte no me interesa lo oscuro voy a pues a intentar llevarme todo el elixir rosa que pueda es que lo oscuro no me importa lo voy a atacar por por la zona de abajo nada más para que vean que el ejército es pues es fuerte no no está tan y es que les voy a mostrar unos ataques chicos voy a usar los héroes porque pues el ayuntamiento este ayuntamiento 11 es bastante bastante fuerte para que ven que el ejército es poderoso y sin ningún problema podemos llegar hasta pues hasta el medio de la aldea pero vamos a congelar por acá esta zona el salto por acá otra radio por acá voy a congelar esto no llevo veneno en este caso pero a ver voy a activar esto voy a congelar ese pollo y ese globo que me van a molestar bastante no usaré lo lo demás lo del castillo en el hechizo a ver con los con estas cosas me voy a llevar los recolectores que estén por la parte de afuera creo que así ya va bien y pueden ver que pues llegamos hasta el centro hasta el centro de la aldea con este ataque subimos a liga maestros ahora lo que vamos a hacer será lo siguiente vamos a bajar copas con puros y duendes 400 mil casi medio millón de oro nos hemos llevado de rosa hemos salido perdiendo pero no importa es que con el bueno es aquí lo vamos a recuperar sin ningún problema tenemos de hecho duendes ahora lo que vamos a hacer viene siendo lo siguiente hay que bajar copas con puros duendes creo que con unos voy a hacerme otra tanda de duendes otros 260 porque hay que bajar como 300 copas y listo ahora que tengo acelerado aprovecho les quería mostrar unos ataques por aquí los tienen para que vean que me ha ido bastante bastante bien hay uno muy bueno por por acá que viene siendo no sé si es este creo que es este si así está en ese tremendo botín lo voy a poner por dos porque no quiero que el vídeo se alargue demasiado llevamos bárbaros y arqueras porque como vamos a atacar bastantes aldeas y abandonadas o semi abandonadas y hay muchos recursos por la parte de afuera y realmente los bárbaros con arqueras y como en esta ocasión pueden ver que con una sola arquera me estoy llevando todas las minas de que están por fuera que no no le al no hay alcance de sus defensas de este chico y ahora voy a entrar por el elixir oscuro sinceramente chicos este ejército lo uso yo para farmear oscuro es caro de rosa ya lo dije más de 400.000 de elixir rosa pero lo uso para farmear oscuro y aunque no lo crean en 3-4 días lleno mi almacén mis 200.000 de elixir oscuro farmeando con este ejército porque no gasto nada absolutamente nada de oscuro es muy muy efectivo por eso lo uso cuando quiero cuando me urge farmear rosa para poner a trabajar mi laboratorio pues uso puros duendes pero pero este carrito se lo recomiendo amplia ampliamente y escriben la cantidad de recursos que voy a llevar mi reina aquí 10 por primera vez se pone con ese almacén algo inteligentemente bueno con esos dos almacenes y se llevan más recursos lástima estos 75.000 de de oro que han sobrado pero aún así no me pueden negar que es un tremendo botinaco voy a mostrarles otro por aquí algún pleno que hayamos hecho a esta aldea una aldea abandonada de hecho hace unos minutos hice este ataque sin creo que no usé héroes o no me acuerdo es una aldea abandonada está claro pero les había comentado al inicio que con este ejército vamos a planear sin problemas incluso sin castillo sin hechizos utilicé héroes porque nada más porque los tenía acelerados creo pero sin héroes sin ningún problema planeas aldeas abandonadas con gigas magos y pecas y pueden ver que los hechizos no pues no son de cierta manera tan útiles en contra aldeas abandonadas está claro los uso más que nada porque se me acumulan o no sé porque me gusta desperdiciar lo que viene siendo elixir rosa pero de hecho uso los héroes pero no utilizo habilidad después de los tres y ahora chicos vamos a empezar a atacar con duendes vamos a voy a hacer un ataque para para que vean como vamos a bajar copas con puros duendes únicamente aldeas abandonadas sin hechizos este ejército va sin hechizos chicos un full duendes sin hechizos sin héroes sin castillo el objetivo es bajar y seguir bajando copas hasta liga ya sea liga ya sea liga este se me había trabado esta cosa por eso me quedado mudo ya sea liga cristal o hasta oro pueden bajar y es que nada más lo voy a llevar no es mucho a lo mejor no hay bastante de recursos no hay muchas aldeas abandonadas en maestros o si tardan en salir un poquito pero lo que me urge a mí ahorita es bajar copas igual pueden subirse hasta maestros 2 si están en ayuntamientos 11 si les recomiendo hasta maestros maestros 2 a ver hemos gastado que 67 duendes no son ni 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 5.000 de rosa o no sé y nos hemos llevado algo no seguimos seguimos bajando vean esta aldea si estuviéramos atacando con los gigantes magos y pecas esa aldea de 600.000 la podemos atacar sin sin mayor problema porque ya los ya les comenté que el ejército es bastante recomendable bastante duro bastante fuerte y a ver es que el objetivo es bajar copas a quien te regala 200.000 el elixir oscuro ya no me no me interesa estoy full pueden ver de hecho voy a poder a mejorar mi reina en unos en unas horas unos minutos no sé en unas horas porque la ocuparé en un rato y vale a dónde hay un poquito aquí hemos dejado sin oro sin rosa esa aldea y perdemos 21 copas seguimos bajando listo chicos ya hemos bajado a liga de cristal 1 y seguiremos bajando les muestro por aquí algunos ataques que estoy haciendo bueno que hice ahorita en con puros duendes bajando copas vean los recursos les recomiendo chicos que se lleven unos 10 rompemuros cuando ataquen con puros duendes porque les van a salir bastantes aldeas donde sus almas sus recolectores estén dentro del muro y pues cuesta un poquito romper el muro con los duendes eso es obvio así que llévense nos dio rompemuros yo no suelo usarlos porque pues paso esas aldeas busco puras aldeas que como esta que tengan sus minas sus extractores fuera de la muralla por eso no llevo rompemuros pero se los recomiendo y vean como dejamos esta aldea con puros duendes con 112 duendes la dejamos cero de recursos vale chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado les sirva este método un método súper sencillo efectivo y no aburrido para farmear realmente se los recomiendo si les ha gustado el vídeo peguen de un buen like compártanlo con sus amigos sus compañeros del clan suscríbanse si son nuevos por acá y no lo han hecho activen la campanita para no perderse de mis directos y vídeos diarios de class of clans síganme por twitter y por facebook que dejo los enlaces en la descripción del del vídeo y nos vemos hasta la próxima chao